Hola, ¿qué tal? Estamos en Choca, un sábado cualquiera, día no sé qué, 20 por ahí. Sábado 20 de septiembre, cariño. No somos 20, pico que no somos 20. No, no somos 20, pero hoy es 20 de septiembre. A ver, Poppy, míralo. Poppy no estaba mirando la data, ni la fecha, ni la... Poppy estaba mirando si había algún mensaje. Un mensaje, hablando de mensajes. Este mes, ¿cuántos mensajes has enviado, Poppy? Unos ochocientos, ¿no? Ochocientos mensajes. Récord mundial. Mucho. ¿Y tu madre qué te ha dicho? Que se acabaron los mensajes. Se ha cortado la línea. Le ha cortado la línea a la Poppy, a la... Récord mundial de mensajes en un mes. Es muy fuerte. Bueno, como decíamos, estamos en Chueca. En la famosa plaza. A gente bailando por el medio. Y nada, Roberto. ¿Algo que decir? Sobre el tema de los mensajes. Pues nada, nos encomendaremos a SantaXXX por los mensajes. Porque la pobre niña la ha cortado ya... O sea, aún no se los corta, pero ya está. Suelo decir que gracias, mamá de Poppy, por cortarle los mensajes, porque realmente estábamos hartos. Hartos de fiestas, hartos del día a día, viendo a la Poppy en sus mundos con sus mensajes. Oye, Poppy, tenemos a la Poppy. Espera, Poppy. Sin poder enviar mensajes. Poppy, brindemos. Brindemos por la Santa. Ella, que... Sí, que le vamos a prender la pena. Poppy, ¿cómo te sientes un día sin tu móvil ya? Hundida. ¿Te sientes loca y hundida? Me siento mal. ¿Te sientes personas sin mensajes? Me siento mierda. Necesito enviar mensajes. ¿Te necesitas la envía, no? Ella no puede enviarme. O sea, ella tiene que enviar mensajes. No puede estar sin enviar mensajes. Es que no lo sé. Pues en día 1 he probado. Ya lo he probado, pero no me dice nada. Entonces, bueno, voy a llamar, vamos a ir directo. Tarea en directo. Ella va a llamar. Es muy fuerte. No puede enviar mensajes y ahora va a llamar. O sea, no sé qué es más caro. Enviar un mensaje o ir a llamar. Por lo que yo logro que el mes que viene la factura no será de mensajes. Será de telefonía móvil. Por lo tanto, y por lo cual, será más alto. Ja, ja, ja. Así se ha quedado Roberto. Yo me quedo así. Es que es muy fuerte. Mil mensajes. Es muy fuerte. 758 por ser exactos. Coma 30. Coma 30. Porque hubo mensajes que solo servió el 30%. Mira que te lo están celebrando. Último día de Mavi. Última noche. ¿Sin mensajes? Con llamadas. Pero con llamadas, claro. Pero claro, no podrás llamar dentro de una disco. Sal de fuera. O no. No. No tengo nada más que decir. Chao. No, no cortes aún. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque faltan las frases con las que terminamos siempre, ¿no? Dime chao. Chao. Dime shai. Shai. Dime miau. Miau. Adiós.